¡Ahora el rumbo es el rumbo de la patria! ¡Ahora el rumbo es el rumbo de la patria! Por mandato popular, por comprensión histórica y por decisión política, sabemos que esta es la oportunidad del cambio, de la transformación profunda, el cambio que puede consolidar que no depende de una persona ni de un grupo de elegidos o eliminados. Es tarea colectiva, diversa, rural. Hace pocas horas atrás decidimos terminar con esa deuda de 50 años y le dijimos que al Fondo Monetario Internacional basta la deuda externa. La Argentina paga, la Argentina se libera, la Argentina construye su destino, la Argentina empieza a construir su independencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!